Continuando con la historia de Argentina, recordemos que en 1824 se lleva a cabo en Buenos Aires un congreso justamente en el que 17 provincias del interior, más Buenos Aires mismo, coinciden en que teníamos que adoptar la forma representativa y republicana de gobierno. Sin todavía la definición, si vamos a ser unitarios y federales, seguíamos tratando de organizarnos como nación. Va a llegar al año siguiente, en el 1825, un antecedente internacional que nos va a dar un estatus superior ante los ojos del mundo, ya que se firma el primer tratado internacional como Provincias Unidas del Río de la Plata. Lo vamos a hacer con el Reino Unido, se va a llamar Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Recordemos que la independencia de nuestra parte de la tierra, de las provincias unidas, del Río de la Plata, para Gran Bretaña claramente era una conveniencia, ya que podía sumar un nuevo aliado comercial. A partir de aquí, las relaciones con Gran Bretaña van a ser cada vez más íntimas, cada vez vamos a depender mucho más de la famosa corona británica. Pero va a llegar 1826 y un nuevo conflicto azotaba las provincias unidas del Río de la Plata. Rivadavia, Bernardino Rivadavia, en ese momento a cargo de las relaciones exteriores, le declara la guerra al Brasil y paralelamente presenta un proyecto de poder ejecutivo. Proyecto que es aprobado y así, de la nada, un poder ejecutivo unipersonal, el primer poder ejecutivo unipersonal, que justamente es la Constitución Truncada de 1826, va a hacer que se declare la ley y que Bernardino Rivadavia se convierta en el primer presidente de las provincias unidas del Río de la Plata. Bernardino Rivadavia lo que va a hacer es que va a abrir el Banco Nacional, pero además también va a nacionalizar a la ciudad de Buenos Aires. Entre tanto, en 1826, ese proyecto de Constitución es rechazado por ser unitario. Pero al año siguiente que Bernardino Rivadavia asuma como presidente las provincias unidas del Río de la Plata, entre las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, San Luis y la Banda Oriental, forman una liga ofensiva-defensiva contra cualquier enemigo interno o externo. Además también, como decía, de rechazar la Constitución. Esta Liga del Norte, Liga Juditaria, como prefieran llamarla, va a tener una vida efímera, pero va a ser el principal antecedente para que en el 1831 se pueda firmar el Pacto Federal. Pacto que entre las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, luego Corrientes adherirá al Pacto, ya que forma parte dentro de las negociaciones y diálogos previos, pero que no va a suscribirlo. Hagan una liga efectivamente avalando y recalcando la forma federal de gobierno en contra y en consecuencia de esta liga unitaria y que efectivamente estas provincias que pensaban que la forma federal tenía que ser la forma de las provincias unidas del Río de la Plata se unieran en una liga ofensiva-defensiva ante cualquier amenaza. No más que en 1831, el mismo año en que se firma el Pacto Federal, el general Paz, Córdobés, uno de los principales referentes y líderes de esta liga unitaria, cae en batalla y efectivamente eso va a costar que la liga unitaria, la liga del norte, se comience a desmembrar. Y es así que varias provincias comienzan a adherir entre 1831 y 1832 al Pacto Federal, pacto que después va a ser uno de los principales pactos que se va a tomar para la realización de la Constitución Nacional. Este Pacto Federal, a pesar de ser una liga ofensiva-defensiva, va también a establecer ciertos puntos y va a abrirle paso a una nueva figura que a la hora de suscribir este Pacto Federal es el gobernador de Buenos Aires. En fin, también el Pacto Federal establecía que no se debían realizar más tratados sin previo acuerdo entre el resto de las provincias, la libertad de tránsito entre buques y cargas y además también de resistir cualquier invasión extranjera. El Pacto Federal va a ser una de las principales cosas que Rosas, como gobernador de Buenos Aires, se va a lograr posicionar como un buen gobernador, pero además también en la referencia nacional de sus compañeros caudillos. Es así tal que todas las provincias delegan, sin dudar, las relaciones exteriores de las Provincias Unidas del Río de la Plata a la Provincia de Buenos Aires, es decir, a Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas en 1829 asume la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. En el 1830 se otorgó a Rosas el título de restaurador de leyes. ¿Esto qué sería? Serían las famosas facultades extraordinarias. El Congreso de Buenos Aires le cede al gobernador la posibilidad de dictar las leyes y la legislación de la provincia. Claramente esto genera ciertas oposiciones dentro de los diputados que sentía que se agravaban estos principios republicanos que se habían establecido en aquel Congreso de Buenos Aires en 1824. Esto genera un conflicto interno dentro del propio gobierno de la Provincia de Buenos Aires y llegamos al punto tal de que se tienen que llevar adelante unas nuevas elecciones de gobernador. En ese sentido, Rosas va a ser el que va a encabezar las dos listas que se presentan. Listas que por un lado van a responder plenamente al pensamiento rosista y por otro lado los famosos lomos negros que van a responder a un pensamiento más de Dorrego. Claramente Rosas es reelecto, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, pero los representantes de Dorrego en esa lista son los que resultan ganadores y los que van a tener mayorías también en la sala de representantes de Buenos Aires. Estos diputados electos que respondían a Dorrego le obligan a Rosas a devolver estas facultades extraordinarias. Rosas se rehúsa y prefiere renunciar, entendiendo muy vivo Rosas que quizás no era el momento más fácil de gobernar. Es así que Rosas renuncia a la gobernación de Buenos Aires. Luego de la renuncia de Rosas al gobierno de Buenos Aires ha habido una cedilla de gobernadores, cada uno con más mala suerte que el otro. Uno reemplazó a Valcarce, que Valcarce no pudo hacer frente a lo que fue la revolución de los restauradores, que la revolución de los restauradores era un grupo de intelectuales, de la aristocracia porteña, que quería que Rosas vuelva al poder. Básicamente estaba dirigido por la esposa del mismo Rosas, Doña Encarnación Escurla. Pero aún así, el 3 de noviembre, después de esta revolución, la legislatura declara cesante a Valcarce, que renuncie su mando, y designa a Diamonte como gobernador. Pero fue breve su periodo, ya que renuncia y asume Masa. Durante la gobernación de Masa se produjo en el 1835 en Barracayaco, Córdoba, el asesinato del caudillo riojano Facundo Quiroga. Esta noticia realmente hace que comience una época de tensiones entre las provincias, y efectivamente Masa no va a ser ajeno a eso, y Rosas aparece a los ojos de muchos como el único hombre que es capaz de evitar todas estas tensiones entre las provincias. A pesar de estar ausente, él mantenía su protagonismo, y realmente esperaba que él sea la única persona que pueda dar una solución a estos momentos agitados que está teniendo, no solamente la provincia de Buenos Aires, sino también el resto de las provincias argentinas. Así que renuncia Masa, y se designa a Rosas como gobernador. Pero esta vez, Rosas, muy inteligente en su retirada anterior, exige la suma del poder público. Que le asume el poder público, nada más y nada menos, que reunir los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, y justamente haciendo que se desaparezca el sistema republicano, ya que asume el poder ejecutivo, el legislativo, y el judicial. El gobierno de Rosas va a ser un gobierno muy tranquilo, ya que en esta etapa de la historia argentina, no va a haber tantos conflictos entre provincias, pero además también, todas las provincias le van a delegar en Rosas la responsabilidad de las relaciones exteriores, y va a ser una etapa más tranquila, hasta que comienza a aparecer una figura desde las tierras entrerrianas, un caudillo asomaba sus cabezas, y empezaba a levantar la voz en contra de lo que acusaba una tiranía, la tiranía de Rosas. Allí es que comienza a aparecer justo José de Urquiza.